Hola, ¿qué tal? Les traigo otro video de liberación. Eso que ven ahí es un artículo de Isaac Humal en el diario Expreso. Él ha llamado a Pedro Castillo a hacer valer la voluntad popular a través de movilizaciones para que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclame como presidente, porque él dice que hay un peligro. El peligro es de que se llegue el 28 de julio sin presidente y eso haría que el nuevo Congreso, donde están los golpistas de Fuerza Popular y la gente de López Aleaga nombre de nuevo presidente. Y con un nuevo presidente, con un usurpador como nuevo presidente, podría Pedro Castillo terminar preso en Chayapalca o exilado en Miami. Esto es algo muy serio que dice Isaac Humala. Él dice que el nuevo Congreso, donde hay una mayoría de derecha, podría tomar represalias con Pedro Castillo. Es decir, no solamente el plan golpista consistiría en que no se proclame a Pedro Castillo, en que se nombre a otro presidente, sino, aparte de eso, también buscaría de que Castillo terminara preso. Seguramente para anularlo políticamente. Esto es muy interesante y esto es muy grave. Bueno, de estos golpistas encabezados por Keiko y por López Aleaga no debería sorprendernos nada. Ellos son capaces de eso y mucho más. Pero efectivamente, Pedro Castillo tiene que hacer variar la voluntad popular porque él ha sido elegido presidente. No se puede permitir que esta gente que perdió las elecciones, que Keiko, que fue derrotada por tercera vez porque el pueblo no olvida los robos y la corrupción del gobierno de su padre, se salga con la suya. Y hay un plan para que Montoya asuma como presidente usurpador, si es que no proclaman a Pedro Castillo. Y sabiendo que Montoya es abiertamente un golpista, que es un hombre que está en contra de la democracia, esto que hizo Isaac Mala no es descaviado que quieran meter preso a Pedro Castillo o, como dice él, terminaría de repente exiliado en Miami. Es decir, en ambos casos anulado políticamente, ¿no? Bueno, yo creo que esto es algo muy serio y es algo que todos deberíamos tener en cuenta porque de esta gente se puede esperar lo peor, ¿no? Ya han visto ustedes cómo han ido hasta Estados Unidos a hablar con los representantes de la OEA, se van a entrevistar con Almagro porque quieren desconocer el resultado electoral. No aceptan de que el pueblo los haya derrotado a estos golpistas, a estos partidos de derecha antidemocráticos, ¿no? Y Isaac Mala considera de que hay este peligro, ¿no? Que quieran anular políticamente metiendo preso o obligándolo a irse al exilio a Pedro Castillo, ¿no? Para quedarse con todo el poder, ¿no? Que es lo que siempre ha ambicionado Keiko, ¿no? Una mujer acostumbrada al poder, que fue primera dama de la dictadura, que avaló todo ese gobierno, ¿no? Corrupto, ¿no? Y que estuvo en el poder en el parlamento, ¿no? Y que se dedicó a sabotear a la política, a vicar, que ahora a través del Congreso, ¿no? Con sus aliados buscan ponerles candados para que, no sé, no se pueda aplicar la cohesión de confianza, ¿no? Para que Castillo, si llega a proclamarse como presidente, ¿no? No pueda cerrar el Congreso en caso que éste sea obstruccionista, ¿no? Es decir, que se están planteando todos los escenarios, en ambos casos, para anular a Pedro Castillo. Uno es desconocer las elecciones, impedir el juramento del 28 de julio. Y en caso, juramente, bueno, sabotarlo desde el Congreso, ¿no? Pero, esto que dice Sakumala, yo creo que es muy serio, ¿no? Porque de esta gente, llena de ambiciones de poder, uno puede esperar cualquier cosa. Bueno, yo espero que les haya gustado este video, me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. ¡Gracias!